Esteban, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, ¿y tú, amigo? ¿Cómo estás? Hace tiempo. Bien, ¿me escuchás bien? Yo aquí te escucho, barato. Perfecto. ¿Cómo está el clima ya? ¿Cómo está todo? Bien, está muy agradable. La verdad, estoy acá en Concepción, Chile y estoy con un clima de 25 grados en mi patio con mi gata. Así que es fantástico. Ah, o sea, bien, un clima agradable. Igual que acá, acá está siendo también 25 grados, 23 grados. Ah, qué bueno. Pensé que se estaban asando. No, nos estábamos asando, pero la cosa ha mejorado. Hace poco te escribí, te pregunté qué andabas leyendo, me dijiste que mucha novela negra. Sí, 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 sí. De hecho, me acabo de comprar una ayer. ¿Qué te compraste? Se llama Carreteras de Otoño. Sí, el autor, no me acuerdo, pero lo tengo acá. Ahora lo voy a buscar. Por favor. Estaba muy recomendado por Don Winslow y de Stephen King, así que dije, ah, lo voy a comprar este. Ah, o sea, recomendado por Don Winslow, dijiste, bueno, si esto lo recomienda Winslow, tengo que leerlo. Claro, estaba buscando algo y me gusta ir así como por la librería, buscando novelas negras, hay un montón de autores y que no conozco. Esto se llama Lou Burnley y tiene que ver con la muerte de JFK. Ah, muy bueno, muy bueno. Situado a comienzos de los 60. Claro, sí, es como de la mafia y de JFK y, bueno, si lo recomiendo a Winslow o a Stephen King no puede fallar. Esteban, y además de eso, digo, ¿estás viendo películas nuevas o estás volviendo a ver algunas que te han marcado en tu formación como director? Bueno, estoy siempre mirando hacia atrás. Siento que lo mejor ya pasó. Algunos me llaman viejo choto, pero a mucho orgullo. Y hace poco estuve viendo todas las películas clásicas de terror de los años 20. Ah. Los Frankenstein, los hombres invisibles, los dráculas, los hombres lobos. Y me volvieron la cabeza. Yo la mayoría no las había visto, pero encuentro que me da mucha impresión cuando la gente joven dice que las películas viejas son lentas. Tienen un ritmo increíble, tienen una cinematografía increíble. Son películas maravillosas y son para algunas que creo que van a recargarse de miedo. Escucha, ¿cuál fue la que más te gustó? Estás hablando de Universal, pero ¿cuál fue la que más te gustó de todas? La que más me gustó de todas fue El Hombre Indisible. ¿En serio? Bueno, es que las Frankenstein son perfectas también, pero El Hombre Indisible de Freud me voló la peluca porque es el psicópata más psicópata que vi en muchísimo tiempo. Claro, claro. Bueno, un poco lo retomó Verheben en aquella película con Kevin Bacon, en su versión de El Hombre Indisible, ¿no? La idea del psicópata ese. Me encanta Verheben también, es un maestro, me lo tatuaría en el muslo. Y ¿sabes cuál es la otra que me gustó mucho? A ver. Es la última que hicieron, esa que era como de violencia intrafamiliar. El director de Upgrade, que estaba muy buena también. Ah, sí, sí, ¿sabes que no la vi? Upgrade me encantó, pero no pude ver esa. ¿Cómo se llama? El Hombre Indisible. Ah, El Hombre Indisible. Ah, perdón, perdón. Claro, estás hablando de la película donde está Elizabeth. ¿Cómo se llama? La de Mad Men. Ay, no, no, más o menos la vi. Bueno, Peggy Olson, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la actriz? La de Handmaid's Tale. ¿Cómo se llama, Flor? Elizabeth, la de Handmaid's Tale, tan buena actriz. Ahora vamos a decir el nombre. ¿Sabes que la última película, antes de que vi que se decrete el COVID, o lo último que vi en el cine, antes de que venga el aislamiento. Ah. Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, ahí está. Está buena, me gustó mucho, porque me gustó esa vuelta de tuerca, de que sea como que el marido la golpea. Violencia de género, claro, claro. Es una película de violencia de género con El Hombre Indisible. La viste, Flor, la viste El Hombre Indisible de... Está interesante, mirala, te va a gustar. Tengo dos preguntas, Esteban, antes de que hablemos un poco de tus cursos de cine guerrilla, lo que estuviste haciendo. Sos un director que admiro muchísimo. Tengo una pequeña sorpresa, te la digo rápido, porque si no te voy a generar una expectativa que no va a estar a la altura. Hace poco me contestó con un like el director de Hobbit with a Shotgun. Me contestó, viste, me tiró un like. Y yo le mandé el link de Hobbit with a Shotgun. Yo le dije, esto lo hizo un amigo mío. Y el tipo me puso, it's amazing, en DM, de Instagram. O sea, lo vio. Perdón que te mate la ilusión. No, ya se lo había mostrado. Uy, no te puedo creer. Yo ya lo había hecho antes y también me contestó. El chabón es una masa. Bueno, el tipo es divino entonces. Pero yo pensé, yo dije, no puede ser que no lo haya visto. Bueno, bueno, está bien, lo vio. Ya lo estamos volviendo loco. Y me puse, me obligaste a hacer esto. Claro, claro. En la época, estamos hablando de hace 10 años, 10 años atrás. O sea, y sí, me respondió una masa el tipo. Bueno, si alguien quiere ver el talento de Esteban, hay muchas cosas para ver. Muchas películas comerciales y videos subidos. Pero les recomiendo que lo ven en un segundo, Hobbit with a Shotgun. Ponen Hobbit with a Shotgun. Creo que hay otro Hobbit with a Shotgun, pero este es como un teaser pequeño. Donde aparece Esteban haciendo Frodo y realmente es muy bueno. Hobbit with a Shotgun, extraordinario. Como todo lo que hizo Esteban. Las dos preguntas que te hago antes de empezar a hablar de mundo de tu trabajo. Es, necesito saber, ¿dónde compraste tu traje de matrimonio, tu saco? O sea, ese conjunto, ese traje de colores. ¿Dónde salió cuando te casaste con Roxy? Y lo otro que necesito es los pijamas que tienen toda la familia donde salieron. Adelante Esteban. Es muy sencillo. Bueno, a mí me encanta salir por la vida de colores, como tú sabrás. No, no, pero te queda perfecto. Te queda perfecto y sos medio un role model para mí, porque me identifica más o menos el biotipo. Entonces digo, si Esteban se atreve, yo me atrevo, ¿entendés? Sí, no, 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 no. Entonces, bueno, perfecto. Tenemos esa impronta ya. Impunidad, claro, impunidad de poder usar colores y cualquier cosa que, está bien, tentamos mucho a los osos, Esteban, no sé si te ha pasado, para mí me escriben cada tanto varios DMs. Sí, pues claro. Yo creo que somos medio drubarrimo en el mundo oso, ¿viste? En el mundo oso nos iría muy bien. Me parece que, bueno, somos apetecibles para ellos. Entonces digo, esa ropa, Esteban, ¿de dónde salió? Ah, bueno, es muy fácil. Mi traje de matrimonio es de una fábrica que se llama Oppo Shoots, que creo que son de Países Bajos, holandeses, y te metes a Oppo, como de opuesto, O-W-P-O, Oppo Shoots, como trajes, y tienes una variedad maravillosa, de hecho es un traje genial. Pero no tiene en Argentina, eso es Chile, me tengo que ir a Chile a comprar un traje. No, si estoy de Holanda, se lo mandan por internet. Ah. Se lo mandan por internet, son bastante accesibles, y vienen listos para que tú lo puedas llevar a un sastre o a alguien ahí en el barrio. No, no, estás, para, para, acabo de ver, escucha, acabo de ver, acabo de ver la cuenta de Oppo Shoots, hay uno de Mario Bros, un traje con corbata y todo. Esto es espectacular, ¿eh? No, hay uno de Pac-Man, hay uno que tiene como las barras color tono, están, están bonitos. Hay uno que es como del Joker, hay uno que es con los colores del Joker, increíble, que es como camisa verde, corbata violeta, púrpura y lambo púrpura, impresionante. Ahora, vos cuando te ibas a casar, ¿sabías que te ibas a casar? ¿Sabías que el traje era de Oppo Shoots? ¿Dio guante o es previo? No, 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 lo compré especialmente para mi boy. Uy, no, estuviste bien, loco, ¿eh? Sí, lo compré especialmente para mi boy y después, bueno, lo he usado. Sí, te vi usándolo en un festival de cine, digamos, lo usaste como para ir a algún evento, ¿no? Sí. Para presentar la película de los payasos. Perfecto. Escucha, y lo otro, lo otro, los pijamas de la familia, ¿dónde salieron? Eso es más fácil aún, ropa americana. Acá en Chile hay un gran mercado de ropa americana que llega a ropa de su hija de Estados Unidos, de no sé qué ropa usada. Ahora se llama ropa reciclada, ¿viste? En esta época la reciclación y la deconstrucción se llama ropa reciclada y es cosa de ir, hurgar, y vas a encontrar cosas incluso nuevas, baratísimas. Así que en Argentina no vi tanto eso, ¿no? Cuando viví en Buenos Aires, casi 10 años estuve viviendo ya por tus tierras, no vi mucho de eso, pero acá en Chile, en Santiago, en Concepción, está lleno de esos bolichitos. Lo más parecido que hay acá, ¿sabés qué es? Dice y feliz Navidad. Ah, claro, dice y feliz Navidad. Pero para mí es impagable. No, ya sé, pero tienen... Pero tienen, por ejemplo, el pijama del Mandalorian, que vienen unos grubus chiquitos, digamos, con traje pijama del Mandalorian, tiene algunas cosas, ¿viste? Sí, no, me encanta, me encanta. Soy recontro fan, lo sigo en Instagram y lo tengo súper pendiente y que apenas vuelvo a Buenos Aires y voy a pasar por ahí. Ah, listo. Bueno, ahora sí, para hablar un poco de trabajo, porque tu canal de YouTube es extraordinario, R Producciones. Realmente, lo que estás haciendo me parece increíble, R Films, ahí está. Ahora, contanos un poco, porque estás con los cursos de cine de guerrilla y, digamos, ¿qué fue bien lo que estuviste haciendo? Todo lo último para también hablar un poco de la película de Patch Adams, ¿no? De tu amigo Patch Adams. Así que contame todo. Sí, gracias, Seba. Bueno, como tú sabes, yo estuve viviendo casi 10 años en Argentina. Sí, exacto. Y en el 2014 me regresé a Chile y de poquito empecé a crecer, a hacer diferentes cosas, de forma pendiente. Trabajé mucho en la tele, estuve trabajando con los canales grandes de acá de Chile y la verdad que me limó la cabeza. Estuve como con mucho estrés. Y hace poco, hace dos años, me vine con mi familia, con mi señora Rocío, que es... Y con Yuri, Yuri, qué lindo. Y con Yuri, increíble. Sí, con mi hijo Yuri y con mi señora Rocío, que es argentina, también actriz, es grande, es argentina. ¿Qué edad tiene Yuri en este momento? ¿Qué edad tiene Yuri ahora? Yuri en este momento tiene tres años y me acaba de ir al jardín. Impresionante. Es un poco genio, ayer es fanático de Star Wars, no sé por qué, y ayer nos vimos en el ataque de los clones y ya se sabe más de Star Wars que yo, sabe más. Impresionante, impresionante. Y de repente me dicen, no, porque en Geonosis estaba la batalla y yo igual se subió en Upatau y me empiezo a hablar de cosas que yo no tengo ni idea. Y tiene tres años, o sea, no lo puedo creer. Impresionante, un monstruo, impresionante. Y en este momento está en el jardín. Le hice una prueba, es fanático de las banderas del mundo. Se sabe las banderas de los 270 países y no sabe todavía más. Qué bueno, qué lindo eso, qué lindo eso, que le gusten las banderas. Sí, sí, pero es como, es muy largo, sí, es muy orgulloso. Sí, 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 precioso. Es mi príncipe y mi orgullo. Y se fue al jardín, al jardín de infantes, ahora con Rocío, así que me quedé solito en la casa de Fax. Perfecto. Entonces, hiciste comerciales, hiciste varios comerciales, videoclips, todo eso se vio. Sí, yo soy una ciudad grande, pero chiquita, ¿no? Entonces es muy agradable vivir acá. Y yo me vine pensando que no iba a tener trabajo, porque de esa misma forma también me escapé. En mi juventud me fui y dije, ya no pasa nada. Pero para mi sorpresa está pasando de todo. La gente necesita videos, encontré algo maravilloso, acá en la sección hay mucha música. Estoy haciendo muchos videos musicales. Qué lindo. Estoy haciendo comerciales. Y lo que más me gusta que son videos musicales es para bandas de acá de más clases. Así que feliz, feliz con eso. Y escúchame, ¿trabajás siempre con el mismo equipo de gente cuando tenés estos trabajos? Sí, tengo un equipo acá de gente que me he ido armando, gente muy linda. Siempre lo más importante que usaba en el trabajo, rodearse de buena camaradería. Pero también me toca ir a Santiago y yo tengo otro equipo de gente muy pro. Que ahora, por ejemplo, tengo que ir a grabar el viernes allá y tengo otro tipo de gente allá. Y escuchá, ¿cómo es lo de los cursos de Cine Guerrilla, digamos, que también vi que hubo cortos de algunos alumnos? ¿Cómo es un poco el plan? ¿Cómo fue? Una vez al año hago mi taller de Cine Guerrilla, inspirado, por supuesto, en mi maestro. O sea, hay gente que le reza a Jesucristo y yo le rezo a Robert Rodríguez. Sí, claro. Tengo una foto de él en mi oficina, enmarcada, y para mí la Biblia es rebelde sin pasta. Yo tengo una foto de Robert Rodríguez enmarcada. ¿Cómo es la tuya? ¿Qué está haciendo en la tuya? Y yo te digo cuál es la mía. Hay solamente dos fotos de Robert Rodríguez buenas en internet. No, hay una que es increíble. Una es increíble que es la que está parado con todos los cables, con la cámara en la mano, que es como la que está con la bandana en la cabeza, como que es casi icónica. Esa. Ah, perfecto. Esa es la que tenés enmarcada. Yo tengo que... Y la otra es la que está con la mano para adelante, dirigiendo el mariachi y la escena de la carretera. Claro. No, yo tengo... ¿Sabés cuál tengo yo enmarcada? Una, del making del Crepúculo del Amanecer. Uy, no, no se cortó. Se cortó en el momento clave que le estaba por contar cuál es mi foto de Robert Rodríguez enmarcada. Florencia Mayer, productora de este programa, recupera la transmisión con Esteban Rojas. La comunicación vuelve. Hola. 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 ¿Te me escuchás? Ah, se escucha mejor. Ah, perfecto. Pero ahora estoy para charlar todo de nuevo. Escuchame. Te cuento cuál es mi foto de Robert Rodríguez. La mía es, making del Crepúculo del Amanecer, Robert Rodríguez, está con la guitarra tocando y atrás se ve fuera de foco el titi twister, como la entrada. Él está como con la guitarra. Qué grande. Esa es la foto que tengo yo enmarcada de Robert. Pero bueno. Ah, no la conozco esa. Está buenísima. Y después te mando una foto del cuadrito. Volviendo un poco al taller de Cine Guerrilla, ¿cuántas clases son? ¿Cómo es? Suponete que tomo el curso. Contame cómo se desarrolla. Bueno, sí, como te decía, cada año lo hago. Básicamente, lo cambio un poco cada año igual, pero en síntesis son seis clases en las cuales cada clase son dos horas y te cuento, solamente en todas esas clases te cuento todo el proceso que hay desde una idea, desde tener una idea hasta terminar tu película y mandarla a festivales de cine. Enfocado, puede ser en cortometrajes, en videoclips, en largometrajes, lo que sea. Pero todo lo que tienes que saber, desde cómo bajar una idea, convertirla en un guión, cómo hacer todo lo que necesitas para hacer una grabación con la menor cantidad de recursos posibles y la mayor cantidad de creatividad. Robert Rodríguez decía que podía enseñar todo acerca de Cine en 10 minutos. Yo soy un poco más generoso y te doy seis días. Perfecto. Así que esto lo voy a cambiar. Sí, ahora lo quiero hacer un poco más de tiempo para poder, porque no doy cuenta que la gente siempre tiene ganas de aprender más y más. Así que este año lo voy a hacer y creo que lo voy a hacer en 10 clases. Voy a empezar a hacerlo a partir del otro mes. Escúchame, ¿ven películas o ven escenas en las clases? ¿Hay algún tipo de...? No, no, no. Van haciendo. Hola, ¿qué tal? Y empezamos a filmar. Es todo práctico. Primero es como te cuento un poco sobre la narración cinematográfica, para qué sirve el plano medio, el plano americano, etcétera, etcétera. Y después te digo, bueno, ¿cómo se escribe un guión? Para que más o menos la gente que está a tu alrededor lo entienda. Y después te enseño a hacer un plan de producción y hay una clase entera que es grabar. Y así, vamos agarrando la pala, como se dice. Y escúchame, ¿estuviste escribiendo muchos guiones para vos en este tiempo inéditos? O sea, suponete que te agarra un estudio o te ves una reunión con Netflix o una plataforma y te dicen, Esteban, danos guiones. ¿Tenés muchos escritos inéditos? Tengo dos. No escritos, pero tengo tratamientos largos. La verdad es que no, Seba, se me atrofió un poco el músculo de la escritura. Me he puesto más, estuve dirigiendo mucho, produciendo, y la escritura se me atrofió por completo, algo que antes a mí me encantaba. Sin embargo, este año, fíjate, a principios de año, me salió la inspiración y escribí 20 páginas de argumento, del argumento de una película que me encanta, que quiero hacer. De un poco, decime de qué es, no me digas mucho, pero más o menos, ¿qué estilo, qué te apareció? Me apareció algo, ciencia ficción, es como una cosa, ciencia ficción cómica, terror, terror comedia, terror comedia, pero algo medio parecido a los cronocrímenes. Parecido a los cronocrímenes, muy bueno, es muy interesante. Sí, algo así, sí, algo así. A mí me encantan los cronocrímenes. No te quiero apuntar mucho. Sí, a mí también, me parece un peliculón, tan sencillo y nada, me encantan las cosas del viaje en el tiempo. Yo soy un poco fetichista con eso del viaje en el tiempo, de eso como de encontrarse con uno mismo. Creo que es algo que pienso constantemente, de cómo sería encontrarme con mi yo del pasado. ¿Qué le diría? ¿Qué le haría? ¿Cómo interactuaría? Pero escúchame, es loco porque de todo lo que hiciste no hay juego con el tiempo. No, sí, 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 bueno, te lo voy a contar todo. Es un cortometraje que yo hice que se llama Strogonov. Ah, bueno, Strogonov me acuerdo, sí, claro, ahí está, ese sí, perfecto, ahí está. Pero yo estaba pensando en Sichonga o en La Casa por la Ventana o en, y ahí no hay juego del tiempo. Sí, no, pero Strogonov sí, y es algo como que tenía una cosa media de mal gusto también, así como de bad taste, en el sentido del que se yo, y siempre me gustó mucho esa historia y tuve ganas de convertirla en una película. Así que es como una historia de viajes en el tiempo de la Unión Soviética. Ah, muy bueno, una ampliación de eso. Así que tiene como todo ese imaginario, digamos, soviético. Ahora, ¿todo esto te gusta el Lomo Strogonov, me imagino? Por supuesto. Es una comida muy rica. Sí, sí, por supuesto, me encanta. Perdón, y además de todo eso, ¿música estuviste escuchando algo en particular? ¿Sabes qué no? Mi gustos musicales son un meme. Es como mi lista de reproducción de Spotify en la misma desde hace 10 años. Estoy escuchando lo mismo de siempre y me encanta. No sé, escucho The Pitch Mode, Chemical Brothers, me gusta mucho Modest Mouse. Estoy escuchando la misma mierda de siempre, pero intento escuchar cosas nuevas y ahí es donde me sale el viejo choto. Digo, no me gusta nada de lo que están escuchando los jóvenes de hoy en día, me parezco a mi abuelo. ¿Pero qué edad tienes, Esteban? Vos sos más chico que yo, no sos un señor tan grande. Pero yo siempre digo, soy viejo de espíritu y a mucha honra. Tengo 40, este año cumplo 40. Bueno, a lo mejor estás medio, no sé si crisis, pero en un momento de replanteo, ¿no? Sí, justamente, ¿sabes qué? Me di cuenta de eso, que mi crisis de los 40 es esa de convertirme en la persona que me dijo a mí, no, porque yo a tu edad hacía tal y tal cosa, había hecho todo esto y todo esto otro. Bueno, me convertí en esa persona, maldita sea. No me gusta lo que escuchan los pibes hoy en día, me parece que... Me convertí en un viejo choto, espero que se me pase. Che, y escuchame otra cosita. Estuviste viendo, digo, hiciste documental, ¿no? De los payasos, de los payas médicos, que realmente tuvo una... Sobre todo, veteranos de Clownbets, ¿no se llama? Sí, Obed Clown, no Clownbets, te estoy diciendo bien. Que es esta iniciativa de Patch Adams, que medio te hiciste amigo, y es increíble la historia de estos veteranos que vuelven a reinsertarse en el sistema, se reinsertan haciendo comedia o visitando a estos otros veteranos que han tenido situaciones traumáticas, que quedaron internados y tal, digamos, un modo de como volver a ser reinsertado en la sociedad, ¿no? Sí, la verdad que fue algo muy loco que me pasó, porque Patch Adams lo conocí hace muchísimos años, estuve trabajando con él, grabando sus viajes alrededor del mundo, pero nunca se dio la oportunidad de hacer un documental. Y un día me llaman, su gente me dice, venite a Guatemala, que vamos a grabar a unos veteranos que van a hacer clowning. Y digo, ah, van a ser unos payasos muy experimentados, que van a ir a Guatemala a trabajar, van a ser la elite de payasos. Pero cuando llego allá me doy cuenta de que en realidad se referían a veteranos de guerra, porque los norteamericanos dicen veteranos, se refieren a eso. Claro. Claro, son un montón de soldados de diferentes guerras, desde Vietnam hasta Afganistán, que quedaron con estrés postraumático y con heridas psicológicas severas. Y ahí, Seba, te da cuenta de que Rambo y de que todas las películas de estrés postraumático son reales, son reales. O sea, hay una anécdota que lo grafica por completo, que íbamos en el bus con todos estos tipos, y uno se quedó medio dormido, que estaba frente a mí. Y de repente el bus da como un saltito, y el tipo se despierta, y cuando se despierta, se despierta como hacia adelante y apuntando con los dedos como si fuera una pistola, mirando para todos lados, sudando. O sea, es un cliché del cine real. No, no, claro, lo pones en una película y te dicen qué burdo y en la vida pasa. Exactamente, tal cual. Y bueno, todas estas personas que quedaron con heridas psicológicas, a través del clowning, a través de poder expresarse o ponerse en una posición vulnerable, vistiéndose de manera loca, yendo a trabajar con gente a hospitales, a orfanatos, qué sé yo, de alguna manera se reconectan con su parte creativa, amorosa, y los ayuda a poder tener un día a día un poco mejor. Esto no tiene cura. El estrés postraumático, una vez que se te fría el cerebro en alguna parte, un cable se desconecta y listo, te va a acompañar por el resto de tus días. Pero esto te ayuda a poder convivir con eso diariamente. Así que el documental se trata de eso, de cómo este grupo de milicos gringos se viste de payaso y se van a Guatemala a hacer locuras. Así que sí, es una cosa bien flashera. Y digamos, ¿eso te abrió todo un interés por el documental o ya lo tenías? Digamos, ¿consumís muchos documentales? ¿Cómo te llevas con el género? No, el documental es algo que me encanta. O sea, yo cuando vi Give Me Shelter y la... ¿Cómo se llama esta de las locas que viven en Nueva York y los mismos hermanos Macy? Grey Gardens. Oh, Grey Gardens para mí es una cosa de loco. Y siempre he sido fanático del documental. Antes de Clownbets, el 2012, estrenamos en Mar del Plata la experiencia de Barriga, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Estuvo ahí en la competencia que se acercó a un músico chileno, que también es así todo un personaje de acá. Y ese es mi otro largo documental que hice. Y siempre he querido seguir haciendo documentales. Me encantan los documentales. Así que no, es un género que me apasiona mucho también. ¿Qué haces, digamos, un día normal tuyo? ¿Qué estás haciendo? Digamos, ¿qué haces generalmente cuando no tenés nada que hacer? Cuando no tengo nada que hacer, eso es muy difícil, porque siempre estoy con alguna locura. Más teniendo un chico tan chiquito, sí. Si no tengo nada que hacer, me levanto, juego un rato con mi hijo, conversamos, porque está en una edad muy conversadora. Vivo acá a una cuadra de un parque gigantesco, que es el Parque Ecuador de Concepción, que es un parque enorme. Vamos a pasear al parque, vamos a pasear por el centro, y no sé, me quedo acá en la casa. Me aburro generalmente. Me gusta no hacer nada. Cuando no hago nada, me gusta no hacer nada. Me tiro acá en la hamaca, en el patio, me pongo a leer. Pero en general, se va a eso en lo sucede. Estoy todo el tiempo trabajando. Mucho, mucho trabajo. Y por lo demás es lo que me encanta. Buena suerte. Y escúchame, ¿y tu señora esposa qué está haciendo? Digamos, actuando en comerciales, ¿qué es lo que empezó a hacer allá? Bueno, Rocío, al venirnos acá a Concepción, que es una ciudad que teatro no tiene mucho, sin embargo, se encontró en todos los lugares que tenía que encontrarse. Está trabajando como panelista en el matinal del canal de televisión de acá, de Concepción. ¡Qué lindo! Es parte del elenco. Sí, está buenísimo. Y es parte del elenco de La Pérgola de las Flores, que es la obra del teatro más famosa de Chile, es como una cosa de patrimonio artístico de la historia chilena, que se hace siempre con diferentes elencos, qué sé yo. Así que está en eso ahora. Están con varias fechas de La Pérgola de las Flores acá en Concepción. Y me ayuda como productora y como directora de arte de mis proyectos de videoclips. Che, y no, y no, para nada. No, no, te decía, para nada, no, además de ser mamá de Yuri, pero digo, tú... Ese es su trabajo fundamental, sí. Por eso, el acento de Rocío, digamos, como actriz, ¿molesta en Chile o es fácil, digamos, que pase por chilena? ¿Cómo es ese tema? No, imposible, imposible para ella pasar como chilena, pero en Santiago, cuando estuvimos viviendo en Santiago, la ficharon mucho para ser personajes de Argentina. Entonces, en la telenovela del momento, si los personajes iban a Argentina por cualquier motivo, Rocío era la que estaba ahí. Perfecto. En otro momento se iban a un burbel y era la madama argentina que los atendía, era Rocío. Pero en un momento también hicieron una serie de un boxeador que tenía una esposa argentina, ahí estaba Rocío. Perfecto. Y te cuento que estuvo en la última película de Jodorowsky, Rocío también. Ah, ¿en serio? ¿En cuál? ¿Cómo se llama? En Poesía Sin Fin. Poesía Sin Fin. Sí. Sí. Y también estuvo en El Presidente, de Armando Bo, haciendo también de la esposa de uno de los mafiosos. Impresionante. O sea que muy bien. Sí, no, el Rocío ese que tú sabes, fue una genialidad. No, no, impresionante, pero digo, talento obviamente descomunal, pero increíble que haya podido enganchar todos estos trabajos que mencionás. Sí, es que ella es muy talentosa y la verdad es que me encantaría poder hacer de vuelta una película con ella, pero parece que, también parece como si fuera un cliché y un lugar común, pero pucha que es difícil los primeros años cuando uno es padre, hay que trabajar mucho y le queda tiempo para muy poco. Claro. Y sobre todo ella, que si yo tengo que estar trabajando, haciendo mil cosas para traer el sustento, ella tiene que quedarse con el chiquitito, entonces es complejo. Pero ya llegarán, ya va a crecer Yuri y va a ser mi, va a dirigir él, así que... Escucha, escúchame una cosa, ¿y a ella le cuesta o extraña acá, Argentina? ¿Tiene ganas de volver o ni en pedo? ¿Lo están pasando tan bien que no le pasa nada? Digo, volver a visitar, no volver a vivir. Sí, no, bueno, ha vuelto, toda su familia, está allá, siempre, siempre está, con una pata ya, digamos, atenta a lo que está pasando, pero no, nada es blanco y negro, o sea, por momentos extraña y tiene muchas ganas de ir a ver a sus amigos y su familia, por momentos acá es muy difícil también, a veces no hay trabajo, a veces estamos muy solos, acá yo, mi familia es muy, muy pequeña y no tenemos la de ella, entonces a veces nos cuesta un poco, pero por otro lado no extraña el calor, la humedad, el tráfico de Buenos Aires, o sea, hay un montón de cosas que no extrañamos y un montón de otras que sí, entonces como todo en la vida, ¿no? Un poquito sí, un poquito no, pero en general estamos muy bien, estamos muy contentos, encontramos acá una calidad de vida, es como cuando la gente dice, me voy de la ciudad, quiero irme a un lugar chico, bueno, acá lo encontramos pero además con trabajo y con cosas artísticas, así que es una buena combinación. Y escuché una cosita, ¿en algún momento va a haber visita a la Argentina? Sí. Sí, claro, claro, lo que pasa es que están muy caros los pasajes, al final, después de la pandemia, todas las aerolíneas se pusieron ahí súper jodidas y subieron todos los precios, pero apenas se pueda, por supuesto, sí, claro que sí, tengo dos sobrinos allá que tú querías visitar y bueno, todos los amigos del cine fantástico argentino que tanto tiempo que no los veo, todos los chicos de Farsa, etcétera, etcétera. Bien, te esperamos por acá entonces y atentos a seguirte en todos los lugares, digo, la gente que quiera ver un poco tus trabajos y seguirte, ¿qué tiene que hacer? Sí, por supuesto, ¿dónde te encuentras? Estamos en Instagram, en Instagram, erfilms.com y en YouTube, en YouTube también, erfilms, y ahí nos van a encontrar nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Instagram, nuestra página web también, erfilms.cl y ahí van a encontrar todas las locuras que hacemos. Perfecto, te estaremos siguiendo, Esteban, gracias por haber charlado con nosotros un rato y desaznarme de dónde conseguir la ropa esa que la necesito, no sé si me casaré en algún momento pero necesito un traje de esos para aparecer en lugares. Sí, yo creo que si te compras uno, te casas. Ah, es al revés, tengo que hacer la inversión y el casamiento viene solo después. Yo creo que sí, te tiran el anzuelo. Perfecto. Oye, te agradezco muchísimo, Seba, por siempre tenerme ahí en tu recuerdo, tú sabes que te quiero muchísimo, amigo. Yo también, hermano. Un gusto tremendo hablar contigo y estamos acá para lo que necesites. Igualmente, hermano. Cuando vayas para allá, seguro nos tomamos una fantasía. Por favor, por favor, me encantaría. Saludo a la familia, saludo a Rocío, a Yuri, dale un beso. Gracias, Seba. Un abrazo gigante. Abrazo. Continuamos así en un mundo feliz.